Que retrasado Lo consigo, lo consigo Y es como venga me da igual Me tiro otra vez para atrasar Que retrasado eres tío Si ya estabas No podia controlarlo Tu retraso se muere Madre mia Chaval Madre mia Madre Hasta luego A ver Flo Esto es que tío Esta es la tibia cara en la cual Si me lo termino pasando Y la gente me dice vale Te lo has pasado Vale Es que el truco tienes que quitar la radio El truco esta en que tu te calles chaval Tu sabes que en San Andreas la BMX tenia radio Que dices En serio No 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 pero mira si un puntazo eh Madre mia todo el bug chaval Puedes o te empujo Empujame tío Pero como se puede morir ahí hijo Te empujo demasiado Madre mia tío Esto es flipante No tiene palabra Vale vale pero mira me tengo que pegar aqui atras Y no es que me pego aqui atras Alante sabe Ajá Y me pongo que salta y pierdo el control sabes Si correcto 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 que si Vale perfecto Correcto Yo tengo todo el correcto Ajá Yeah Ajá Yeah Es que parezco tonto tío Chocandome con el perrito caliente todo el tiempo tío Parezco tonto Ah estas arriba ¿Te has caído? ¿Te has caído? Dani yo creo que tienes que sacar el wall bridge A ver los wall bridges Porque no haces el giro de la pared Y se muere Madre mia de mi vida de 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 Vale flow ¿Que me recomiendas tío? Red Bull de alas Abandonar la carrera me recomiendas no? Si yo si Oh Vamos Venga 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 Esta me la paso perfectamente tío Pero esta no se porque no Porque esta mas alto Ya chaval Que no esta mas alto tío Que si Es todo psicologico Que dices pringao Que si tío es todo psicologi que antemente ¿Te das cuenta que el dia antes del examen siempre te pasa lo mismo con las putas carreras? Que día antes del examen Pues sabes que tengo otro examen ¿Cuando? Pasado mañana y mañana tengo que estudiar igual que el otro dia vaya basicamente Madre mia Eres un gilipollas Esto es una señal tío Ya ves en verdad si eh Quieres que suspenda hacerlo Efectivamente eso te iba a decir Venga Venga Pues eso que tío Y se me muere tío Y se me muere Me da una gana de salir de aqui de mi casa Ir pa los santos Meterte un guantazo pa que subas chaval Me entra una gana de 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 que me salgan yo que se tío De poder volar tío En plan Me caigo pa el árbol de nuevo Este árbol que tiene por comerme ¿Los árboles desde cuando son carnívoros tío? Pues desde que son carnívoros tío Desde hace un mes Hace un mes No dijeron Vamos a ser carnívoros ¿Porque dos? Claro que si vamos a comernos hormigas con nuestras raíces Mi mía que tétrico Si Y bicicletas verdes Uh en serio ¿Puedes o que tío? Nada que no Si Flow lo voy a conseguir tío Hasta luego repio A ver Esto es muy patético Tengo que decirlo Pero Me lo voy a pasar Yo disfruto A la gente le gusta Todo bien Ajá Todo correcto A ver Oh my goodness Oh my Estabas, estabas tío Me caigo A ver vale La clave esta no inclinarse tanto para adelante ¿Por qué? Pues porque si no me como el con la mierda esa tío ¿El con mierda? ¿Qué hace? ¿Qué hace hijo mío? A ver Deja el mando en la mesa y estira y encoge los dedos Vale, vale Así lo sueltas Que te vea ya torpón Sí, así Así Y ahora coge la bici y sube Vale Vale Vale, vale Me siento, me siento Mucho más Espero, Flow Espera ¿No te sientes los dedos más relajados? Jucha Espera, me lo saltaco Oh ¿Y si utilizo el glitch? Dani, que no se puede Sí Sí Pfff 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 Pero, ¿qué me recomienda Flow hacer? ¿Qué, qué, qué me recomienda? ¿Fluor? ¿Qué te recomiendo? Sí Pfff Que te compres GTA de nueva generación ¿Sí o qué? Sí, tío O sea, falta ya poco, eh Bueno, esto en realidad cuando Yo creo que cuando la gente esté viendo esto Ya GTA de nueva generación habrá salido Por eso digo que te lo compres Te lo digo en serio, eh Porque esto lo estamos grabando el 12 del 11, chaval Bueno, el 12 no, es el 11 por la noche Efectivamente Vamos Vamos Hostia, es como la pared Ha sonado ahí todo, eh Ha sido Sí, sí, ha sido Pua Me cago en todo, chaval No lo vas a conseguir, tío Sí lo voy a conseguir, Flow Que no se puede, tío Eres un maldito pesimista, chaval Que no se puede pasar por ahí Madre mía, sí he pasado Antes me he puesto arriba, tío Ah, es verdad, yo no te lo he contado Antes me he puesto arriba, ¿tú no lo sabes? ¿Arriba de dónde? Arriba de lo del perrito caliente El último ¿Y qué has hecho? ¿Te has caído? ¿Te has tirado o qué has hecho? Claro, me he tirado como siempre, como soy tonto Es que es tonto, chaval Vale, Flow, no, no, no Pero esto no podemos seguir así O sea, esto hay que buscar la solución ¿Cuál es la solución? Hay que buscarla Es que no entiendo que puedas subir el primero y el segundo, ¿no? Ni se te ocurra saltar Tío, ¿cómo se cancela el salto? No se puede cancelar Vale, ahora dobla Ten cuidado no te caigas Uy, chaval En serio, que tengo que tener cuidado, en serio Sabes que te vas a caer, ¿no? Vale, esto tiene pinta de ser más fácil, Flow Que sí, sí, vamos, es la misma altura, ¿eh? Es la misma altura que el perrito, ¿eh? A ver, mira, salta Sabes que te vas a pasar de recto, ¿no? Espérate, espérate, espérate Lo vas a pasar de largo, Dani No Creo que es muy estrecho Madre mía E intenté volar ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahora se pasa, tío Es que ahora se pasa Ahora se pasa Es que... Es que no tiene razón de ser Madre mía Madre mía ¿Has visto eso, Flow? Sí, sí, sí Tranquilo que lo repito No, lo repitas, ¿no? ¡No, lo repito! Uy Lo repitas, tío, hazlo bien Vale, vale No, en verdad ya sé cómo hacerlo, tío ¿Cómo lo he hecho antes, tío? ¿Lo sabrás? Ya no me acuerdo, tío Ha sido en plan... Pa Pa, pa, pa Madre mía Si era así, sí ¡Oh, my God! ¡Oh! Sabes que te vas a caer, ¿no? Y voy a llorar Muy fuerte ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Flopo! ¡Flopo! No te digo nada que te caes ¡Uh, chaval! ¡Oh, my goodness! Aquí tienes menos espacio ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡La concha de la lora! ¡La concha de la mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Me cago en todo, tío! ¡Vale, va! ¡Ya le tengo pillado el truco, chaval! ¡Ya le tengo pillado el truco! ¡Max Power! ¡Hijo de la mierda! ¡Vásatelo ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! O sea, ¿es mucho más largo esto? No, no Una vez que llegas arriba es fácil Yo qué sé, tío Hay aquí tres suscriptores aguantando el tirón, chaval Bueno, hay dos, hay dos Dos y yo Cuarenta minutos están ya casi ahí Estos suscriptores, chaval, son los que... Los buenos suscriptores ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué control! Media hora, o sea, es que en verdad... ¡Oh, my God! Eso no me lo dices en la calle Eso no me lo dices en la calle, eh Eso no me lo dices en la calle, eh Eso no me lo dices en la calle, eh Es un puto espectáculo, chaval Vale, dale, dale ¡Este es el espectáculo! ¡Este es el difícil! No te caiga, Dani No te caiga, Dani Acelera que sí Ahí estás Es que es tonto, es que es tonto, es que es tonto Es que es tonto, tío O sea, tiene todo controlado y a la mierda Está todo vacío Es que es tonto, chaval Es que es tonto, tío Vale, tranquilo, Flow, tío Tranquilo, o sea, esto está ahí ¡Tío! ¡Uy! El día que lo pinche ahí en plan ¡Tras! Y frena ahí en el último momento Será muy épico, eh Sí, será el apocalipsis Venga, tío Y freno y salto Pa, 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 pa Sería muy épico, tío No, pero ya lo tengo que ir al tráqueo Ya sé lo que hay que hacer, tío Claro, claro Madre mía, tío Voy a terminar siendo el maldito poro de las bicis, tío Uy, chaval Qué mareo Estamos arriba Estamos, tío Oh my god A la mierda A la mierda Esto es un... Esto no se ve todos los días, eh No, no, no ¿Qué va? Solo aquí en el GT5 Venga, tírale, anda Ahora tira pa' atrás Porque aquí no vas a poder subir Es muy ancho Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé A ver, a ver, a ver Aquí hay que... Pensarse a las cosas bien Es que no tengo... Ángulo, para Te caes, te caes, te caes Vale Vale A ver, ahora, esperate un momentillo Es que es tonto Pero esto... Mira, esto... Mira, si te dijera lo fácil que es esto Mira, quieres ver... Me lo voy a pasar a la primera ¿Qué tal puestas? 50 euros 50 euros ¿Del juego? Sí 50 he quitado ya Bueno, vale No, es que estabas hablando Estabas hablando Estabas hablando Ahora te paso el Paypal, eh Vale Haces el ingreso Con nombre de... 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 ¡Gracias!